El invitado de lujo, como lo anunciamos al principio del programa, nos acompaña en la mesa, Renesito Avich. Muchas gracias, gracias. Estábamos discutiendo, sí, es árabe, es de origen libanés, es el apellido. Sí, es de origen libanés, son libaneses que llegaron a Santiago de Cuba. Viste, viste, que yo sabía. ¿Y tú tienes la música árabe? Bueno, de seguro la sangre. ¿En tu casa se oía o no se escuchaba? No, realmente esto es una generación, son tres generaciones ya. Mira, yo conozco un poco de la música porque uno investiga, pero, y seguro está en mi género de alguna forma, ¿no? Eres tresista, ¿por qué tresista y no otro instrumento? Tresista o tresero. Los dos, pero él me está recorriendo porque puede. ¿Tresista o tresero? ¿Se dice tresero? No, porque ya aquí... ¿Se dice tresero? Se dice las dos formas. Ok. Porque si, por ejemplo, el que toca el cuatro, le dices cuatrero. Cuatrista. O cuatrero suena como raro, es cuatrista. Es cuatrista. Pero además, hoy venimos a presentar mi disco Café con Cariño, que tengo un cuatrista venezolano. ¡Ay, mi querido! Rafael, el pollo brito. Eso es una eminente del cuatro. Así que, no, yo de verdad, honrado de poder tenerlo aquí como invitado. ¿Tú conoces a Rafael, el pollo brito? No, el pollo frito, como mi nombre. No, el pollo brito. Yo creo que el tres para los cubanos es como el cuatro para los venezolanos. Correcto, en lo correcto. El tres es el cordófono nacional de Cuba, como lo es el cuatro venezolano. Como es el cuatro para venezolanos. Venecito, si a ti te dicen, ponte en tres y ponte en cuatro. ¿Qué prefieres? Yo mejor de adelante. Alante. Si él hubiese sido pila, dice, no, 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 lo mío en cinco. En cinco. ¡Oh! Esa es la verdad. Pero Venecito es de Santiago de Cuba, la tierra de Maduro, el mejor cuatrista cubano. Así mismo, eso es otra. No es el venezolano, Maduro, Maduro. Bueno, y es parte de mi influencia musical, la música de Santiago de Cuba, que me imagino que es como barquisimeto para Venezuela. Todo sí, la cubana de la música. De Santiago de Cuba viene el son cubano, la trova santiaguera, Maduro, que es el cuatrista Nicolás. Se llama Nicolás también. Entonces, pero este era de los buenos y tremendo músicos, una de nuestras leyendas musicales. Y yo estaba conversando con el Pible, precisamente, le gusta el tres cubano y no sabía eso, una sorpresa para mí de verdad. ¿Y el tres se puede tocar en un trío? Sí, ¿cómo no? ¿Tú has estado en un trío? Sí, pero tengo la máxima esa, que la trova sin trío se traba. Ah, bueno. Así es. Ay, Dios. Ven acá, vi que también tienes un dúo con León y Torres. Sí, así es. Acá una de las canciones favoritas de la banda. Sí, a mí León y me encanta. Y también Alberto Santa Rosa. Paquito de Rivera, es que tienes un disco divino. Gracias. Bueno, León y Torres, acabamos de lanzar un video hace solamente una semana, como sencillo de este disco, se llama Eres Para Mí, así que pueden ir todos a buscarlo en YouTube, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music. Con el Caballero de la Salsa hicimos un tema que se llama El Pum Pum, es un changüí. Ok. Y estoy muy honrado de poder tenerlo en este disco. Paquito de Rivera hicimos una trova santiaguera, se titula Vivida Mía. El sonido de la guitarra y el tres es diferente. Sí. Para los trevidentes, ¿cuál es la diferencia? Queremos escuchar cómo se entra. Bueno, claro, claro. Aquí es algo tradicional, así. En el tres, claro. Claro, claro. Por ejemplo. Miguel, ¿de quién es ese? Ese tema. ¿De quién es? Miguel Matamoros. ¿No, Renesito? Sí, Miguel Matamoros. Miguel Matamoros. No, no. No, porque... ¡Qué cultura tropical musical te tiene! No, además tengo una tía que cruzó por Matamoros. Sí. Ahí donde tú lo ves, el Pirde no solamente sabe reggaetón, él sabe todo un poco. ¿De música también? Estuvimos hablando un poco antes de que comenzara el programa y yo me quedé maravillado. Todos tenemos amigos en común y todo. Muy, muy amigos. De verdad. ¿Lo quieren o es de mentiridad? No, él me dijo que lo quería. Tengo que averiguar ahora. No le creas, no le creas. No, lo quiero decir. Pero bueno, lo quieren. En mi casa te queremos mucho, ¿ok? Así que yo muy contento de que ahora tengamos amigos en común. Sí, señor. Cuéntame. Qué maravilla. Reparto sueño. Reparto sueño. ¿Has tocado reggaetón con el tres? No. ¿No? No, no, no. Pero yo espero que se me dé la oportunidad. Espero que se me dé la oportunidad. No es reggaetón, pero sí tengo el invitado de Puerto Rico, cuatrista que grabó Despacito, con Luis Fonsi, está en el tema que se titula Quiero Bailar Un Song y es un cuatro puertorriqueño que es otra guitarra nacional de Latinoamérica. Renesito, te voy a invitar a que pases al set porque vamos a disfrutar. Venga, se me va a cantar. Gracias, gracias, gracias. Yo Motoro. Yo Motoro. Yo Motoro es un sabor. Yo Motoro es un caballo. ¿Tú sabes que yo tengo un chaleco igual que ese? Sí, yo te vi que te voy a felicitar. El otro día te quitaste la chaqueta, qué bien hiciste. Sí, ¿por qué? Porque tenía una camisa con el cuello montado. Estaba más montado que el mismo que era Mónica. Estamos listos. Vamos a escuchar a nuestro invitado de hoy, Renesito Avich, aquí en Teletrex. Muchachos, de que la paga, la paga. La paga. Escucha cuento. En tu huerto sembré flor de amores y flor de dolor, en tu huerto encontré. En tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza, tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera y ella sabe del mal que me has hecho y es para ti. Porque cuando tú mueras voy a poner esa flor en tu divino pecho. Porque el que hay hierro mata, le llegará a su día. Y el que hay hierro también se morirá. Pero tú mataste mi alegría y sé que algún día me las pagarás. Muchachos, seguro que sí. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me has hecho. Y es para ti, porque cuando tú mueras voy a poner esa flor en tu divino pecho. Porque el que hay hierro, porque el que hay hierro mata, le llegará a su día. Y el que hay hierro también se morirá. Pero tú mataste mi alegría y sé que algún día me las pagarás. ¡Sí! Me las pagarás. Seguro que sí. Díselo, abuelita. Me las pagarás. Me las pagarás. Caldela. Me las pagarás. Que esa la paga. Bueno, dale tres. El Santiago de Munda. ¡Gracias! 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 ¡Díselo! Sede de mi vida